Estamos en la república argentina, esta es la Roca Pop No puedo escucharte No puedo escucharte Pero.. Estamos con Gustavo Almedo Y Decalt Exactamente Están aplaudiendo Hola 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 Para el italiano Si Para el italiano Ferrari Son cofas Son cofas Son cofas Son cofas Son cofas Gracias a todos por esto Gracias ¿Estás realmente amigos? Eso es lo que dijo Que parecen ser realmente amigos Si Son cofas Son cofas Son cofas Algo más profundo Que la amistad Eh Y se puede Porque es una banda y vanidad A una le gustaría ser más estrella que el otro ¿Cómo se vive de...? No, bien guay ¿Está viendo mi anillo? Decirle que no se lo poda Porque me lo dio mi mujer hace 20 años Me da no sé qué de huevo Esa es el reloj que su esposa le dio 20 años hace cuando se casaron El reloj ahí Es una broma Decirle que como lo estaba viendo No mucho de un reloj Estaba viendo el reloj Ah, dice que... Está viendo el reloj No le importaba el reloj No le importaba el reloj No le importaba el reloj Dice que... Nos perdimos algo en la traducción Nos perdimos algo en la traducción He thought that he was looking at his ring Oh, no, no, no... No, no, no... No, no... Decirle que es una tapa mentirosa de libros para que... Para que si uno está leyendo un libro de mierda se lo pueda poner Pero decirle que es un chiste, es como... Sí, eso es como un libro de falsa Si estás leyendo algo estúpido Puedes ponerlo en la traducción Y... Si... No... 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 y estaba demasiado cansado para apreciar lo que estaban haciendo en un gran concerto de rock'n'roll y estaba allí la última vez en Buenos Aires cuando estabas luchando contra tu cable micrófono Sí, yo he luchado con el micrófono Es que eres tan enojadísimo este día Entonces, esas son dos decals muy diferentes para él Entonces, ¿qué haces hoy en día? Ahora tenemos un picnic Ese cara van a tener un picnic Van a hacer un picnic esta vez Un poco de queso, de vino Van a hacer un picnic ¿Smoke? No ¿Qué tipo de picnic? No ese tipo de picnic Es como para un recreo del almuerzo Dice Billy ¿Qué es lo que? Vamos a jugar un rock'n'roll show The rock'n'roll show ¿Sabes? Sivimos un rock'n'roll show En ocasión, todavía tengo luchas con el micrófono Pero a veces con el público Y a veces con seguridad Y a veces con nosotros A veces es interno, es siempre una lucha de algún tipo cada día A veces hay una lucha con el sándwich Siempre ¿Guelpes? Siempre ¿Guelpes siempre? Siempre ¿Guelpes siempre? ¿Guelpes siempre? ¿Guelpes siempre? No, respetamos No, 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 no Podemos Pero nada más que entre ellos dos o con los otros miembros de la banda Los otros miembros de la banda son más movibles ¿Y qué para los demás? Eso es lo que es terapia Para eso está la terapia Terapia Hacen terapia No, solo terapia individual Sí, pero individual El cosmos El cosmos Es difícil con los otros miembros Los otros miembros es un poco diferente Porque No han tenido muchas de las mismas experiencias conmigo y Ian Así que siempre hay un poco de diferencia Ya sabes Nos volvemos Obviamente al principio De tiempo Y luego Un poco antes Así que es un poco diferente Bueno, dice que obviamente siempre hay diferencia con los músicos que tocan con ellos Porque ellos dos tienen una relación muy especial Son los dos que están desde el principio, desde el inicio de los tiempos y un poco antes también Así que para el resto siempre es diferente El rock está pasando una etapa muy rara en el negocio de... En el negocio de... Está asustado por la cámara Está asustado por la cámara No han acumulado mucho Quienes son Mantienen como una onda ¿Creen que levantar esa bandera les hizo quedarse un poco o al contrario? Se sienten mas contentos por seguir siendo siempre los mismos Y no estar en estos cambios constantes Que está teniendo el rock He feels that... Nowadays are very confusing times for rock and roll bands You've been doing this in the 80s, 90s and the last decade And even if you've been experimenting a little bit You've always been the cult So, do you guys think that's a good thing or bad thing Regarding nowadays in rock and roll I don't know... Do you know, I think each individual has to make their own choices You've got to stay in your truth You know, stay with what you know Stay with what your truth is And... What you believe in Yeah, stay with what you believe in Absolutely That's very different for every person, every band Yeah, every band is different You know But we've always believed in what we do And that's why we do, still do it Bueno, eso que es una lección individual, ¿no? De cada músico, de cada banda En el caso de ellos, siempre han sido fieles a lo que sentían, ¿no? El hecho de ser fieles a uno mismo, dice De bucear en uno mismo Y cada persona es individualmente quien decide Qué es lo que van a hacer musicalmente en este caso Y ellos siempre se han mantenido fieles a sí mismos Cuando... Bueno, cuando le toca cantar las canciones del repertorio Cuando eran realmente un poco más jóvenes Hoy en día él las canta pensando en ese joven que fue O... Espero que no se ofenda por lo que le estoy diciendo Lo lo digo con todo el respeto O... Al contrario, le gusta seguir sintiendo que esas canciones Alguna vez le tuvieron sentido en su vida Y que ahora las puede cantar desde otro lado Ian, when you sing the old songs, the classic, the called songs While singing them, do you feel that you are representing What the songs meant to you before? Do you get a new meaning while singing the old songs live? It's interesting because... If we look at it... If you're looking at it in terms of it, you're a journalist, right? So you look at things cognitively You look at the text on the page But the text on the page is not alive You have to speak it Same thing with the song, you have to perform it There's a physical action So every time the physical action is different The environment is different It can never be the same twice It's like making love I don't know if you make love the same time Say it the same every time It's a different thing Some songs work better than others It's just a chemistry thing Like She Sell Sanctuary Every time we play it, it sounds fresh Like fresh baked bread See? And every time it's fresh Some songs, you know Wow Some songs maybe get too much They don't work They just don't work with the way we are right now But some songs really, really work Like we play Wildflower of Moon Machine She Sell Sanctuary, Rain, Nirvana All these songs seem to have a freshness about them That is just... We can play them for a thousand years And we feel good when we play them Yeah There's a big... Fans always ask, why don't you play this song? Why do you... You know, there's always these questions And that's the big part of the answer Is there certain songs that just always feel fresh To us every time we play them And other songs we play They're more difficult to perform We don't feel them as well But we know people like them But... Well, Ian said first That... From the periodistic point of view One has a text But that text doesn't have life So, the songs have life And it's a physical experience Different to a paper A paper So... There are songs that they play That always feel fresh New ones Like She Sell Sanctuary For example They say that it's a song that they feel That it's like Just cooked bread They always are fresh There are other songs that they don't do Because they don't have that sense But, well... They do the classics Like Wildflower, Rain, Love the Removal Machine There are songs that continue to be fresh For them... Like Billie That many times the fans They ask why they play this And they don't do that Well... There are songs that they don't feel That they recorded in the moment But today they don't feel And... They are these That are the classics And that they play Well, this is the theme Is very crazy to make a world No... No... No everyone is going to make A musician that is listening In this moment In this moment For more good that it is It will not be a world classic Like the one we are listening